El Instituto Cultural, desde el Teatro Argentino y desde la propia Dirección de Artes Visuales, para nosotros es una gran distinción tener a este artista mayúsculo que es Horacio Cardo. La verdad que es una imagen y una figura que cotidianamente apreciamos y vemos y podemos leer a través de sus imágenes en el diario Clarín. Y para nosotros, la verdad que creo que para la Ciudad de La Plata, para la Provincia de Buenos Aires, es una gran distinción. Tener un artista de esta trayectoria, de esta dilatada trayectoria, tanto en la Argentina como en el exterior, después de muchos años, de décadas de vivir en el exterior, Horacio se ha radicado definitivamente en la Argentina y creo que esto de alguna manera es una apuesta a la consideración del público argentino. Así que para nosotros es un gran gusto, esperemos poderlo compartir con el público general, con las escuelas. Sé que recién Horacio ha estado haciendo una guiada para los alumnos o un grupo de alumnos de la Facultad de Bellas Artes y me parece que esto también es una apuesta que tiene que ver naturalmente con la gente que está involucrada con las artes, con las artes visuales, con el dibujo, con la pintura, con la escultura. Creo que aquí tenemos un artista que merece toda nuestra consideración y nuestro aprecio y acercarnos y familiarizarnos con su obra. ¿Qué les puedo decir de la ilustración? Es difícil hablar de ilustrador a ilustrador. Sé que de alguna manera me he visto envuelto en esa tarea en algún aspecto. Una tarea que a mí me parece realmente difícil, ¿no? Que es la pirueta de, además de realizar una obra significativa y artística, además que pretenda ilustrar, o sea que pretenda decir con imágenes lo que muchas veces se dice contexto. Ilustración, a lo mejor es un término que no alcanza, quizás es un término derivado del siglo XVIII, donde la palabra ilustración tiene un significado como mayúsculo. A mí me parece más atendible una definición como la de los artistas medievales, que llamaban iluminación, esos monjes que iluminaban textos con sus imágenes. Me parece que un ilustrador es alguien que ilumina, que ilumina nuestra mirada y nos hace ver a través de sus metáforas, metáforas visuales. No puedo hablar demasiado de un ilustrador porque sé que las imágenes hablan mucho más, obviamente, acerca de él. Realmente lo que quiero decir es mostrar mi admiración por este talentoso artista. Lo conocí de una manera más o menos casual, siguiendo sus imágenes. Un día encontré su dirección de correo electrónico, me contacté con él, generosamente me invitó a su casa para mostrarme la obra y quedé absolutamente fascinado. Y desde ese momento quise realizar o quise promover una muestra de sus obras. Así que bueno, aquí lo tenemos. Y se los presento para quienes todavía no lo conocen. Bueno, gracias. Yo en realidad soy el agradecido que me hayan dado la oportunidad de mostrar las cosas que hago. Hace 22 años que nos exponían en el país. Y bueno, conocerlo a Ricardo fue un hallazgo. Es una persona tan generosa. Ustedes lo conocen mejor que yo porque caminando en la calle con él se nota el cariño que le tiene todo el mundo, por alguna razón es. Así que bueno, le quedo agradecido a él, a todas las autoridades de acá del Teatro Argentino, de la Dirección de Arte y Cultura. En especial le agradezco a las personas que me estuvieron ayudando, a Paola, a Pedro, a Florencia, que viene hace rato trabajando en esto. Y conocer la plata para mí, que la conocí prácticamente cuando vine a verlo a Ricardo, fue algo fascinante. Nunca había visto tanto bullicio intelectual y tanta juventud con ganas de hacer cosas y con tanta iniciativa, ¿no? Así que fue una sorpresa muy grande y muy agradable. Y les agradezco que hayan venido a ver la muestra.